¡No hay escapatoria, Kale! Admito que trabajáis muy bien juntos. No vas a seguir adelante con esto. ¿Sabes cómo se llega a la cima? Con visión. Y ninguno la tenéis. ¡Basta, Kale! No puedes detenernos a todos. Oh, ¿no? Habéis tenido varios éxitos, pero toca disolver el grupo. ¡Maldita sea, Kale! ¿Cómo lo ves, Chai? Yo puedo convertirte en una estrella de verdad. De fama mundial. ¿Sabes qué? Que no. ¿Sabes qué? Da igual. Ambos sabemos qué tipo de público busca Spectra. Otro peón. Y este debería serme más útil. Me alegro de pertenecer a la familia, Bandeley. Chai no diría eso jamás. Claro, esa es la idea. Lo controlo con... Pero, ¿qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ocho, cero, ocho! ¿Estáis de broma? ¿Acaso creéis que no puedo con un gato? ¿De qué te crees, Kale? ¿De qué te crees, Kale? ¡Acuánta! ¡Acuánta! ¡No tienes! Puedes hacerlo, ocho, ocho, ocho. ¡Los amigas, ocho, ocho, ocho! ¡Qué estúpida máquina! ¡Así te caerás! ¡No te caerás, ocho, ocho, ocho! ¡No te caerás, ocho, ocho, ocho! ¡No te caerás! ¡Maldita sea! ¡Dale, Chai! ¡No es un retorno! ¡Qué pesadilla! ¿Sabes qué? Acabemos esto fuera. ¡Escuiva esto! ¡Aquí va! ¡Ya no bebo! ¡No por ellos, Char! ¡Socas, cobertura! ¡Socas, cobertura! ¡Socas, cobertura! ¡Has pedido el cuatro! ¡Escuadlo, Char! ¡No tenemos otra! ¡UNS, este con el tío! ¡Sea! ¡Cáres, Agu! ¡Sucristo, Enfio, Carmo, Escucho! ¡Nos, cómo hayas tenido! ¡Sí! ¡Más, carones! ¡Más, carones! ¡Más, carones! ¡Más, carones! ¡Más, carones! ¡Vamos, Chai! ¡Vamos, Chai! Pero bueno, ¿crees que me puedes plantar cara? Presta atención. Tendrías que ver de qué es capaz este cuerpo. Tu triste tecnología de Armstrong se queda en nada. Eso ya lo haremos. Sí, desde luego. ¡Por! ¡Ven aquí! ¡Chai, déjame romper esos escudos! ¡No puedo, Chai! ¡Pruéba esto! ¡Ya está! ¡A ver si puedes destruirlo! ¡Puedo romper esa lente siquiera oscaba con él! ¡Demuéstrale a Kayle quién manda! ¡Te hago el tiro! ¡Aparta un poco! ¡Retrocede, Chai! ¡Yo me ocupo de él! ¡Ahora te toca a ti! ¡Allá va! ¡Se acabó, Kayle! ¡A mi lado! ¡Podrías haber sido alguien, Chai! ¡A mi lado! ¡Podrías haber sido alguien, Chai! ¡Tú puedes detener! ¡Prué desconocedr ¡Déjalo! ¡Cuál de contra de sp Comic number! ¡Déjalo ya! ¡Get Tikki! ¡Lueva esto! ¡Dale! ¡No dejes que ya trajones! ¡Sacame ahorren! ¡Qué hice har pasado! ¡Hey! ¡Mitad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirazano! ¡Suscríbete! ¡Muy maldito! ¡Para el espalón! ¡Maldito! ¡Para el espalón! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Macaron! ¡Maldito! 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 ¡Xasman! Pru dalla forma. ¡Me improve saya! ¡Le tengo cari 못 Anglo! ¡Maldito! ¡Ya basta! ¡Macarón! Ya has destrozado bastante esta empresa ¡Venga, consica! No me puedo creer, maya de mí ¡Pávene! Esto no solo va de base De la partida La partida se ha acabado ¡Ya basta, Kay! ¡Danos la contraseña! ¡No más! Solo sois unos parvillos Fue, pero juntos somos imparables ¡Sai! ¡Esto, esto es demasiado! ¡Esto, esto es demasiado! ¿Ya está? Eso creo ¡Hala! ¡Ah! ¡No! 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 Se acabó. Ya no es más que un montón de chatarra. Durante un momento he tenido miedo, pero sabía que podías. Mirad esto. Por los daños, doy por hecho que el señor Chai está implicado. Te arreglaremos en nada, compañero. Ya está. Lo has logrado. Lo hemos logrado. Siento haberos hecho pasar por esto. Nada con lo que no pudiéramos, señora Vandeley. No repetiré los mismos errores. Si es posible, querría enmendarme. Sería un honor trabajar para la empresa. Para la auténtica, la que yo admiraba. Y te acogeremos con los brazos abiertos. Oh, Macarón. Tras tantos años, me alegra volver a verte a mi lado. Tendría que haber hecho algo antes. Haber notado que algo iba mal. Lo has arreglado, que es lo que cuenta. Y te necesitamos liderando el desarrollo. Y tengo un nuevo socio. Puede que no lo parezca, pero me he divertido muchísimo en esta aventura. Esta vez no huiré, mamá. Ahora entiendo lo que siempre quisiste para mí. Y la empresa. Peppermint, tienes que hacer las cosas a tu manera. No cambies nunca. Me parece que tenemos que ponernos al día. Y eso me encantaría. Ah, Chai. Me encantaría ayudar, pero creo que no encajo en ningún puesto. Así que mejor me voy. Chai, creo que tú ya sabes que eres especial. Aprovechas al máximo lo que la vida te ha dado y logras cambiar las cosas. Es la clase de actitud que hace falta aquí. Y el proyecto Armstrong necesita un embajador, un líder, una auténtica estrella. ¿Te interesa? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿No lo habíamos desactivado? ¿Será algún plan B? Es Kale, no me sorprende de ese desgraciado Ojalá hubiera alguien que inspeccionase esos puntos ¿Qué estás insinuando? Que lo haga usted, señor Chai ¿Te hace otra ronda? Para ver qué ocurre No parece que tenga alternativa No, no me sorprende de ese desgraciado No, no me sorprende de ese desgraciado ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no me sorprende de ese desgraciado No, no, no me sorprende de ese desgraciado